¿Dónde está la realidad? ¿Por qué no me entero de nada de lo que está pasando? Te sumerges en un mar de periódicos y te quedas en las mismas. Y cuando prendes el radio, es igual. Soy periodista hace más de 40 años y sé de lo que hablo. Ante la decadencia de los medios impresos y la absoluta falta de credibilidad de la televisión, el futuro del periodismo está aquí. Y aquí está Polemón. Polemón, como su lema lo indica, es un semanario mensual que sale todos los días a veces y que está disponible en Facebook, en Twitter, en YouTube, etc. Ustedes pueden consultar en línea nuestros reportajes sobre la tragedia de los derechos humanos en México, la continua desaparición forzada de personas en todo el país, las frecuentes matanzas de las que nadie es culpable, los escándalos de corrupción en que los implicados siempre resultan inocentes, la censura contra la prensa crítica, los asesinatos de periodistas, etc. Polemón está tratando de crear vínculos con sus lectores para que ustedes, mediante módicas contribuciones, nos ayuden a crecer y desarrollarnos. Es por eso que deseo agradecer a Fondeadora la oportunidad de encontrarme aquí con ustedes para proponerles un trato de mutua conveniencia. En 2007, un jurado compuesto por Carmen Aristegui, Miguel Ángel Granados Chapa, Vicente Leñero y otros, determinó que mi libro, Los manicomios del poder, quedara como primer finalista o subcampeón en el concurso organizado por la editorial Random House Mondadori para seleccionar el mejor reportaje publicado durante el sexenio de Vicente Fox. Sin embargo, poco después de salir a la venta, Los manicomios del poder fue retirado de la circulación y desde entonces no se consigue. Ahora, con el apoyo de ustedes, la revista Polemón creará una aplicación electrónica para que puedan descargar gratuitamente Los manicomios del poder y dos libros más. La rebelión de los maniquíes Un libro de crónicas cuyo título a mí me parece profético porque hoy en día nos gobiernan los maniquíes y una recopilación de crónicas que nunca se han publicado en forma de libro que hice en los últimos años viajando por América Latina. ¿Qué hacer para obtener nuestros libros en soporte electrónico? Muy fácil, apoya nuestra campaña y ayúdanos a reunir los recursos necesarios para convertir en realidad esta iniciativa de fomento a la lectura sabiendo que al mismo tiempo ayudarás a Polemón. Muchas gracias. 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 Gracias.